Conocer las leyes y saber aplicarlas con rigor y justicia. Contribuir a la actualización del ordenamiento jurídico. Intermediar en conflictos para conseguir acuerdos satisfactorios. Defender los intereses dignos de tutela de los ciudadanos. Mantener un compromiso ético en la aplicación del derecho. Así es ser jurista. Una profesión que te permite estar al servicio de la sociedad.